En el barrio de la campiña se ha formado una corredera En el barrio de la campiña se ha formado una corredera Allá que vengo con perro con su campana y su sirena Allá que vengo con perro con su campana y su sirena ¡Ay mamá! ¿Qué le pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué le pasó? ¡Qué cuento aventura! ¡Qué cuento cartera! ¡Se quedó malvila y yo! ¡Hasta gola huela! ¡Qué cuento aventura! ¡Qué cuento aventura! ¡Se quedó malvila y yo! ¡Hasta gola huela! ¡Qué cuento aventura! ¡Qué cuento aventura! ¡Qué cuento aventura! ¡Qué cuento aventura! ¡Se quedó malvila y yo! ¡Hasta gola huela! ¡Del puerta! ¡Qué cuento aventura! ¡Qué cuento aventura! de Coyor-Candera se quedó dolida y nos apagó la vela Ay, duda, duda viene lejos que está subiendo fuego desahódate allá vienen los goimeros y después de Coyor-Candera de Coyor-Candera se quedó dolida y nos apagó la vela que Barriolino me quise un farce Aquí vivía Doña Tula, vuelvo a la casa de Coyote. En Puerto de Tula, en Coyote, Andela, se quedó la urbina y no apagó la vela. Espere su turno, que ya le toquen a cantar. Termino la frase y te digo, ya me quedo. En Puerto de Tula, en Coyote, Andela, se quedó la urbina y no apagó la vela. Llama, 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 perro, llama, le toquen a los bomberos. Es el día que no me ha quedado, no, ni nadie me apaga el fuego. En Puerto de Tula, en Coyote, Andela, se quedó la urbina y no apagó la vela. En Puerto de Tula, en Coyote, Andela, se quedó la urbina y no apagó la vela. En Puerto de Tula, en Coyote, Andela, se quedó la urbina y no apagó la vela. En Puerto de Tula, en Coyote, Andela, se quedó la urbina y no apagó la vela. El 3, el 3, el 3, el 4 no, eso no va, y va, y viene y no se detiene. Esto es de la familia Marrero, si no es Marrero, son buenas. ¡San! ¡Claro que sí! Deja que llegue el piano. ¡Eh! ¡Chu! ¡Señores, si están gozando, dejen un aplauso ustedes mismos! ¡Oh! ¡Uy! Albi, esto es pa' ti, papi. Esto es pa' ti, Albi. ¡Moya, moya! ¡Eh! 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 Albi, esto es pa' ti, albi. ¡No os dais! Albi, eso es pa' ti, papi. Albi, loco, si se ve, albi. Albi, loco, si se ve. ¡Eh! El cuento de cuna, 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 se quedó dormida esa vieja y no apagó la vela. El cuento de cuna, 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 el cuento de cuna Gracias.